Las personas de una edad avanzada necesitan tener una vida relajada y tranquila, sin sobresaltos ni estrés. Para ello existen algunos ejercicios que permiten que sean completamente felices y estén dedicándose a ellos la mayoría de su tiempo. Es muy importante mantener una salud mental y física, ya que esto genera un equilibrio vital. Algunas recomendaciones para mantener nuestra mente ejercitada son mantener la autonomía, ejercitar nuestra capacidad de autocontrol, evaluando los pros y los contras de las situaciones, evaluar los riesgos y las consecuencias de nuestras decisiones, organizar nuestro tiempo programando tareas y tiempos de descanso, aprender a reconocer nuestras propias emociones, escuchar música disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la ansiedad, meditar ya que mejora nuestra creatividad y claridad mental, contemplar la naturaleza, sentir la brisa, reír en voz alta ya que permite la liberación de las endorfinas. Soy Ilse Cortés, soy psicóloga y si deseas saber más sobre